A ver el aplauso para Ana De las sierras morenas y el litro lindo vienen bajando Un par de ojitos negros y el litro lindo de contrabajo A ver todos Ay maye hay, canta y no llores Porque cantando se aleja Siento en lindos los corazones Señora dama feliz cumpleaños Alba, 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 alba Depárate de los esposos, ericucimos con mucho amor y cariño Cate verdad Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Cumpleaños feliz, te deseas a ti, que los sigas contigo hasta el año diez mil Las tormentas bajas van a ver el esposo, sáquenlo a bailar, para bailar, así como un meneque Eso es así A ver entonces uno de los hijos que los sáquenlo a bailar pues Celebremos señores con gusto, este día de un placer tan dichoso, que los ángeles cantan el culo Este día de un placer para ti, si me dieron feliz en el mundo, que nadie perturbe tu mente Que encontremos un laurel en la frente, muchos patas y coches en el mar Eso no, solamente recuerdo aquel dado, que la infancia difícil ya pasó, y bailando Mesa, mesa, mesa que pasa en el cala, mesa que pasa en todo el mando, en el mando, en el mando para el chico Ta, sa, sa, paradita, mira paradita Saza, sa, sa, stanza, todo el mundo, con las malvinas Parada, que cerra la moda Selemos señores con gusto, su familia mariachi sin yo El aplauso es sincero Aunque no sea mayor Suena de duro, muchachos Vamos a darle a este gallo Para responderle a mi madre Yo no necesito que sea de su baño Estos hermanos tienen traigo y se levantan Tienen sentido de emoción en el corazón Mamita linda, por favor, abra la puerta pico Para que escuchen lo que dice en mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que tu cariño me alimenta y me da fe Que su consejo en mi corazón es la vida Madrecita querida Despiérdese Venga a llenarla de besos y de flores Aporta mi amor y de mi alegría No necesito que sea de su baño Yo no quiero demostrarle Que lo van a pasar todos los hijos Madita, mi amor, todos los hijos Sí, señor Que lindos con amor, perfumados de alegría En tu corazón es poco, linda madrecita mía Son rojos como el sol que agoniza en lejanía Pura son rojos como el sol que agoniza en lejanía Pura son rojos como el cristal lo hechos Solamente en la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sabía que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones que hicieron me salen sobrando Yo sé para ti nada más te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando Y que iba a los novios, que iba a la compañera Tú no puedes dejarme de amar ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quién sabe hasta cuándo Solamente en la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Dígaselo Ya te estaba esperando Un aplauso Y tu familia y tu esposo te lo dicen Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Mientras las cosas de mi amor En el verano En el verano Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el juego de mi corazón Y tu esposo te dice Párate mi amor porque es tan lleno Párate una sorpresa Y le dirá amaré toda la vida El aplauso sí señor Vamos a pedir a la cumpleañera Que se nos siente un noventito por favor Porque viene lo general que viene el escritor del esposo Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni verse el ritmo broso Dices que una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Mi madre no te entrega una rosa La vida que me puede quedar Me da ruta gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso El aplauso que se escuche para Martín Lo que hace No es para lastre Y le cuento a las estrellas lo que sentí Bien Y le cuento a las estrellas lo que sentí Al final Así que que te guste, así como el camino de la vida, Mujeres Divinas Un Millón de Primaveras ¿Cuál te gusta? Es mi madre, ¿cuál le quieren dedicar? ¿Cuál le gustaría? ¿Cuál le gustaría? Un Millón de Primaveras de Vicente Fernández, claro que sí muchachos, ¿cómo dice esa linda canción? Paradita Adita, la más bonita Sí, señor Te molesta si te hable de mi amor me pedas por favor, olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel la letra de mis canciones ¡Viva la letra de mis canciones! ¡Viva la letra! ¡Sí, te molesta! ¡Sí, te molesta! ¡Sí, te molesta! ¡Arriba los aplausos! ¡Thank you! ¡Ahhh... ¡Love you, baby! ¡Sí, sí, sí! Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro es tan loco Quiere ladrar a la perra en zona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco En paciencia no le de eso se apedera No volver a ladrarte si te molesta Solo falta un millón de primaveras Todos cuantos siguen solo de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte No volver a cantarte si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta El aplauso Muchas gracias por recibirnos en tu hogar Hasta luego